muchas gracias por acompañarme mi nombre es itziar soy psicóloga y psicoterapeuta y hoy te voy a dar tres consejos para sobrevivir estas navidades el primer consejo es no gastes más dinero del que tienes o del que crees ética y moralmente que uno debe gastarse en navidades tendemos a los excesos excesos de comida de regalos de todo y a veces por eso de que los demás hacen una cosa uno se siente en el compromiso de responder de la misma manera tienes que responder ante ti misma ante ti mismo y hacer lo que tú consideres que está bien endeudarte gastar por encima de tus posibilidades o gastar una cantidad de dinero que moralmente te hace sentirte mal porque crees que no se debe hacer eso no te va a llevar a buen puerto respétate si tú das un regalo hecho a mano o simplemente no puedes dar un regalo porque no tienes esa posibilidad está bien no pasa nada la persona que te quiere te va a querer igualmente tengas o no un regalo para ella los regalos son los 365 días de apoyo de cariño de compañía de estar ahí para la otra persona eso es un regalo siempre puedes regalar una experiencia un paseo por el campo juntos comer en tu casa algo especial que no te cueste dinero y que tenga que ver con estar contigo que ese al fin y al cabo es el verdadero regalo 2 respétate emocionalmente parece que por ser navidad nos entra el mister wonderful y todos y todas tenemos que estar súper contentas súper felices súper todo maravilloso no hay veces que estamos tristes enfadadas nerviosas angustiadas a veces que sí que estamos alegres a veces que no sabemos ni cómo estamos así como estás así como te sientes está bien no te sientas culpable parece que porque es navidad todas y todos tenemos que estar con una sonrisa de oreja a oreja y no es así cuando tú finges una emoción que no estás sintiendo cuando las fuerzas no te estás respetando y esa emoción de tristeza o de enfado que estás reprimiendo se queda enquistada en el fondo de tu corazón así que si estás enfadada triste lo que estés respétate así como estás estás bien y tercer consejo no te obligues a estar con personas que te hacen daño parece que porque es navidad una tiene que pasarlo con su familia pero a veces la familia no es lo que a una más le conviene hay vínculos tóxicos hay relaciones tóxicas hay situaciones de agresividad de violencia y estar expuesta expuesto a esa situación te va a hacer más daño que bien tienes que priorizar te tienes que mirar por ti tienes que mirar por tu bienestar desgraciadamente a veces la familia no es como nos gustaría que fuera pero es la realidad que nos ha tocado entonces qué hacemos con esa realidad sobre exponerte a situaciones de peligro jamás es el camino de verdad por ser navidad no te expongas situaciones que te hacen daño a veces es mejor pasar la navidad con una misma o con tu familia elegida con amigas amigos que con tu familia sanguínea ojalá todas y todos tuviéramos la suerte de tener una familia maravillosa de postal pero muchas veces esa no es la realidad y obligarte a estar con personas que te hacen daño nunca es el camino así que gasta en función de lo que tienes y te haga sentirte bien respeta tus emociones y estate con gente que te hace sentirte bien se acabó eso de que porque es navidad uno tiene que gastarse muchísimo dinero fingir ser feliz y estar con personas que le hacen daño se acabó respétate amate priorízate tú eres lo primero y lo más importante y con estas tres pautas me despido te mando un abrazo gigante espero que estés pasando unos días agradables te deseo una feliz navidad un próspero año nuevo y te mando un abrazo gigante lleno de luz y de amor te saludo Gracias por ver el video.